Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ejercicio 127. Suma de fracciones con denominadores compuestos. En este numeral 7 se pide simplificar la suma de estas dos fracciones. Aquí Goldenmeyer muestra el procedimiento que se debe seguir para realizar este tipo de ejercicios. Paso 1. Se factorizan los denominadores. Aquí el denominador de la primera fracción es una diferencia de cuadrados. Así que se factoriza escribiendo la suma por la diferencia de las radices cuadradas de los términos. Esto es x más 1 por x menos 1. El denominador de la segunda fracción ya está factorizado. Eso está en la forma de un producto notable. ¿Y para qué se factoriza? Pues para deducir el denominador de la fracción reducida. Que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para calcular ese mínimo común denominador se toman los factores comunes y no comunes. Y con el mayor exponente. Aquí el común es x menos 1. Y con el mayor exponente con que aparece es con exponente 2. Aquí aparece con exponente 1 y aquí con exponente 2. Entonces se escribe x menos 1 al cuadrado. Y luego se escribe el factor que no es común. Esto es x más 1. Y este es el mínimo común denominador. Que es como ya dije el denominador de la fracción reducida. Ahora hay que encontrar los términos en el numerador. Para hacerlo se divide este mínimo común denominador entre cada denominador. Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. Al dividir este mínimo común denominador entre el primer denominador o el denominador de la primera fracción. Se cancela el factor x más 1 con x más 1. Y un factor x menos 1 con este x menos 1. ¿Y qué nos queda? Un factor x menos 1. Y este x menos 1 multiplica al término o al numerador de la primera fracción. Luego escribimos el signo más. Estamos sumando las fracciones. Dividimos este mínimo común denominador entre el segundo denominador. Cancelando el factor x menos 1 al cuadrado con x menos 1 al cuadrado. Y nos queda x más 1. Que luego hay que multiplicar por el numerador de esa segunda fracción. Que también es x más 1. Entonces va a quedar x más 1 por x más 1. Que es igual a x más 1 al cuadrado. Aquí en el numerador quedaron unos productos indicados. Entonces procedemos a resolver esos productos. Aquí tenemos x menos 1 que multiplica a x. O lo que es lo mismo. Cada uno de estos términos los multiplicamos por x. Entonces x por x. E x al cuadrado. Escribimos la base común y sumamos los exponentes. Menos 1 por x menos x. Desarrollamos este producto notable. Que es el cuadrado de la primera cantidad más dos veces esa primera cantidad por la segunda. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto es 1 al cuadrado que da 1. Y se escribe este mismo denominador. x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Ahora reduzcamos los términos semejantes que quedaron aquí en ese numerador. Recordemos que dos términos son semejantes entre sí. Cuando tienen las mismas letras. Y cada letra afectada por el mismo exponente. Aquí por ejemplo son semejantes x a la 2 con x a la 2. Y 1 más 1 es igual a 2. 2 qué? 2x a la 2. Menos x más 2x. Más un x. Y escribimos este más 1. Ahora escribimos el denominador. x menos 1 al cuadrado. No es necesario hacer esas operaciones. Y eso sería pues algo muy laborioso de hacer y no es necesario. Y el numerador no se puede factorizar en los números reales. Entonces se deja así. Y ya hemos encontrado la suma de estas dos fracciones. Esta fracción es equivalente a la suma de estas dos. Es la forma simplificada de esa suma. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.